Salí de casa Una brisa fresca me ayuda a despertar, yo digo La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas en la esquina ríen con picardía, yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Voy por mi camino sin preocupación, pasa la gente y me miran mal Pero no me importa, a mi me da lo mismo, hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo 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 Salta, 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 salta Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo Salta, 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 salta Ah, 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 ah